Amor, ¿cómo volviste a chingadera, amor? Ay, sí. ¡La madre! ¿Me quedé dormida? ¿Otra vez me apagaste el recibo del gas? Pablo, alguien se estacionó en mi lugar. No sos a Mila Ferreira. Ella es Paz, a la que voy a estar reemplazando. Lo único que quiero es aprovechar tu experiencia con la frescura de Mila. ¿Pero en cuánto tiempo estaría arreglado el internet? Dos semanas por lo del permiso, una semana más de obra, una semanita más de cableado, un mes. Me pasó algo en la oficina, ¿no? Años trabajando para que llegue una niña con un palo y un... ¿Puedes mirarme a los ojos cuando te abrí? ¡Qué estrés! Ahí está, ahí está, ahí está. Cuento contigo, ¿verdad, hermanita linda? Necesito que me cuides a tu horrible un par de días. Doce gotitas para su hoy por ti, ¿no? Estas son 10 para su diabetes y estas son flores de abajo. ¿Para el gato? Todas se las le hacen bien. Tengo amor, soy amor. Estoy sana, tengo trabajo, tengo pareja. Yo te veo muy bien, te veo mejor, sonriente. Amor. Cierra los ojos y pon la mente en blanco. Cuando los abras, serás capaz de expresar lo que sientes para que el dolor del pecho desaparezca. ¡Ey! ¡Mi teléfono! ¡Mi celular! ¡Agárrenlo! ¡Mi celular! ¡Dame el pinche celular o te arrasco la cabeza! Llevo cuatro años sacando las campañas sola porque una tendera me va a reemplazar sola porque te la quieres coger. ¡Emporma! Es lo que estás y esta es la única manera de curarte. Tome sus cables y métaselos por donde le quepan. Y no me tardo tres meses. En una hora te monto una puta exposición. ¿Qué le pasa? ¿Qué le haces? ¿Y qué quiero dormir? Si no quieres que te agarre el tráfico, levántate más temprano y así nos dejas de estar chingando a los demás. A ver, espérese. ¡No me toques, cuchegata! A otro escudo ya se le va a pasar. Lo que pasa es que la Pachita está en sus días. ¡Que no estoy en mis días!